Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Con ustedes su amigo ShadowMan064 Tenemos otro unboxing Master Liquid Light 720 Bueno, pues un sistema de enfriamiento para tu CPU Vamos a verlo Bueno amigos, pues aquí estamos Este es un sistema de enfriamiento Ahora sí que para tu CPU Es de la marca Cool Master ¿Pueden ver? Cool Master Dicen Make it yours Se ve que funciona para socket de Intel Ya sea 1150 o AMD ¿Ok? En mi caso yo tengo Intel ¿Ok? ¿Pueden verlo? Vamos a hacer el unboxing ¿Ok? Y aquí dice que es Las capacidades Las dimensiones Del radiador Del ventilador Etcétera ¿Ok? Tecnología exclusiva Dissipador doble Ultrasilicioso Y destornille Y juegue Otra imagen Bueno, pues vamos a proceder Por ahí este Me dice Acceso A este elemento O esta unidad Ya que Por ahí Algunas teneduras De mis temperaturas De mis CPU Se estaban calentando Se estaban yendo para arriba O por eso que Quise cambiar El disipador De calor Por Vi varias opciones Pero Dije Bueno, vamos a pasar ya A una etapa diferente Que sea De líquida En fermento líquido Ok Aquí esta nuevecito Abrimos Esta nuevo Vamos a romper Vamos a romper Ok Ya esta Rompemos Aquí lo tenemos Ok ¿Qué tenemos? Abrimos por aquí Y Listo Abrimos Abriendo Quitamos esta Ok Así como Y ¿Qué tenemos en la caja? Aquí esta señores ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos Oh Absorción Bien Tenemos manuales Master liquid ¿Si? Como se instala En la placa madre Como se instalan los tornillos Del radiador Hay que Voy a ponerle la Pasta térmica A tu CPU Ok Toda la manera de como se instala Lo tenemos Más absorción Y la humedad Dentro Tenemos el ventilador Señores Vean El ventilador Aquí esta Esta bien Esta grande Esta bien Esta grande Si Con su Conector De 4 pines Marca Cool Master Ok El ventilador Por aquí Tenemos Garantías 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 Aquí Aquí lo tenemos 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 El El radiador Pueden verlo El radiador Con El disipador Que va hacia el CPU Ok Aquí esta Un disipador Un disipador Si De Enfrimento Líquido Si Señores Tenemos Todos los Utensilios Que se pueden llegar a ocupar Que se ponen Para la placa madre Ya sea tipo Intel O sea tipo AMD Ok Aquí esta Bueno Además de la caja Ya no hay nada Es todo lo que hay Es todo Aquí vienen las dimensiones De cada cosa Bueno pues vamos a instalarlo En el CPU A ver A ver Que tal Quedo por ahí Queda de aquí Si Queda de aquí ¿Verdad? Ahí está Bueno amigos de YouTube Pues Eso Fue todo En este unboxing Si Este fue el unboxing De un Master Rated Light Ok Para bajar la temperatura Enfriamiento Líquido A tu CPU Pues no dejen de suscribirse Si les gusto el unboxing Y pues háganme las preguntas Que ustedes requieran Y las que necesiten Sobre Este equipo Pues seguimos En su canal Shadow Master 74 Hasta luego H Mitchell H Mitchell mines H gemer V V V V V Los